¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su canal de automatización AMOOC, yo soy Andrés Felipe Hurtado En esta ocasión voy a hacerles un review, un desempaquetado de un equipo que es nuevo en el canal Es marca Unitronics, este modelo o este tipo de equipos, como observan aquí en la parte frontal de la caja Se compone de una interfaz gráfica y hay un panel, como tal es una interfaz o un panel gráfico Y ahí mismo en el equipo está incluido el PLC, digamos este modelo es conocido como OPLC De la marca Unitronics que en este tipo de modelos ya tienen bastantes referencias Y son muy usados al menos en la región, pues he empezado a encontrar bastantes de estos equipos Por su versatilidad al tener incluido tanto el panel y el PLC, pues llaman la atención especialmente por el tema de los costos Bueno en esta caja, pues en el equipo Vision, el modelo o la familia Vision Y concretamente el modelo 130 se compone, viene pues por su software Aquí tenemos el software como tal, la versión 9.4 del Visual Logic como tal Tiene los respectivos drivers, en fin, aquí pues está lógicamente lo que son las aplicaciones Para poder acceder a la programación Tendríamos que hacer otro video más adelante para ver los lenguajes de programación Que podemos acceder, me imagino que debe tener ladder o bloques funcionales O lista de instrucciones, que son los que normalmente casi todos traen Aquí tenemos un catálogo de todos los modelos, de todos los modelos en esta marca Aquí como tal una guía rápida de este equipo Con todos los elementos y dimensiones, esto es una guía rápida Ya nos encontramos concretamente con el equipo Tenemos aquí la pantalla, es una pantalla en cuanto a colores, es monocromática Tenemos aquí un acceso a través de unos, pues todos los botones acá que tengo al frente Ya establecidos, predeterminados Y los respectivos conectores para las borneras Ustedes pueden observar las entradas, las entradas, salidas y demás accesorios Por aquí tengo un conector RJ11, que es un RJ11 por un lado Y acá un RJ45, aquí hay una ranura Aquí encontramos una ranura, me acercamos un poco más a la luz Una ranura para tener tarjetas de memoria externa SD Y que más podemos encontrar por acá, por la caja Tenemos el cable de comunicación Que es el cable con el que yo voy a conectar o a descargar mis programas Tengo un DB9 hembra en un lado y en el otro lado está el conector RJ11 Para poder acceder al equipo y programarlo Aquí yo tengo unos terminales, unas terminales adicionales Sus respectivas borneras Y eso es todo lo que tiene el acá Entonces, en este primer desempaquetado Lo que voy a hacer sencillamente, pues es hablar Un poco de esta nueva marca Concretamente, como les digo, es un equipo muy llamativo Porque está incluido el PLC y el HMI Como lo conoce uno normalmente En el mundo de la automatización Y es marca Unitronics Y más adelante, pues voy a hacerles otros videos Que tienen que ver más con el software Con un poco las especificaciones del equipo Pero ahorita simplemente los introduzco En este nuevo modelo de la marca Unitronics Espero les guste el video Hagan la manito para arriba Y hagan sus comentarios Y sus respectivas preguntas Para estar al tanto de Tener un, digamos, responderles Y aclarar ciertas inquietudes Nos vemos en una próxima ocasión